Chanko inauguró remodelación de su plaza de armas Independiente cae ante Thomas Greig de Rancagua y baja al segundo lugar del torneo de tercera A Por lo menos hasta fin de año el centro de la ciudad se mantendrá sin parquímetros Fonteros se reúnen con el alcalde de Cauquenes para acordar condiciones de actividades de fiestas patrias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Teleinforme aquí en el canal de los cauqueninos Señal 3DBTR y www.telecauquenes.cl Como siempre tenemos un resumen con algunos de los hechos de interés más importantes ocurridos en las últimas horas Vamos con la primera nota para la presente entrega informativa Sin parquímetros se mantendrá el centro de Cauquenes a lo menos en lo que resta de este año Así lo manifestó el alcalde de Cauquenes en una reciente sesión del consejo Aun cuando algunos concejales manifestaron no estar de acuerdo con esta decisión Durante una nueva sesión del consejo comunal de Cauquenes Uno de los puntos tratados fue el incorporar nuevamente el sistema de parquímetros en la comuna El que no fue renovado por este año en curso La postura de los concejales Domingo Leiva, Felipe Vera y Luis Eroni Era volver al pago para estacionar en el centro de Cauquenes Señalando las razones como la ampliabilidad de cerca de 40 personas en la empresa contratista Más la entrada de dinero frescos al municipio cauquenino La idea de nosotros es de que vuelva el parquímetro Porque con el parquímetro se ayuda mucho a la gente en cuanto a trabajo Que la municipalidad no pueda absorber Ahora el ordenamiento también de los estacionamientos es bastante importante Porque tú vienes al centro y no hayas donde estacionar Ahora el alcalde, la idea de él es que no haya parquímetro Que no lo tenga un particular, que se le quiere entregar a instituciones Las instituciones podrán postular a una licitación Para poder optar a tener nuevamente el servicio del parquímetro Ante esto el alcalde Juan Carlos Muñoz fue claro y negó rotundamente La posibilidad al menos por lo que queda del año De que se cobre por estacionar Durante este año no habrá parquímetros Ya que la gente que menos tiene, tiene derecho a estacionarse, afirmó el edil El edil agregó que de haber parquímetros el próximo año La idea tampoco es dárselo a un particular Sino que a una institución Ya sea deportiva o de beneficencia Para que obtenga recursos de esto Incluso el edil señaló que los ingresos de este servicio al municipio son bajos No superando los 2 millones de pesos mensuales Agregando que los municipios no deben lucrar Ya que son instituciones sin fines de lucro La postura de los concejales y el alcalde Muñoz Seguirá a la palestra pública Ya que si bien algunos automovilistas piden que vuelva el sistema de pago de parquímetros Para ordenar el centro de la ciudad También existen otros muchos los que estiman de no pagar por estacionar En otro ámbito La escuela Porongo es otro de los establecimientos educacionales de Cauquenes Beneficiados con la entrega de estufas Las autoridades llegaron hasta este colegio Para ser parte de una ceremonia En la que se entregó este tipo de implementación Hace unos días se hizo la misma entrega En la escuela del barrio Estación Y ahora es el turno del establecimiento educacional De Porongo quienes con apoyo CEP Se le hizo entrega de 27 estufas Y sus respectivos cilindros Este trabajo de la municipalidad de Cauquenes Y el departamento de administración De educación municipal Ha sido constante en el tiempo Debido a que ya se realizó en distintas escuelas Y colegios municipalizados urbanos y rurales El alcalde Muñoz afirmó que este proceso continuará Extendiéndose a todos estos establecimientos de Cauquenes Con la intención de lograr una educación más equitativa Y donde los alumnos cauqueninos cuenten con todo lo necesario Para estudiar y sacar sus sueños adelante Es un agrado para mí llegar La recepción de los niños no me extraña Maravillosa Para un viejo es un agrado Recibir el aplauso de niños Espontáneo, sin que se lo digan, digamos ¿Por qué? Porque hemos estado más de 25 años con ellos Bueno, ellos son más chiquititos Pero con sus hermanos Entregándoles juguetitos Haciéndolos felices En las navidades Con la gente de Porongo De manera que Ha sido un agrado venir Y era el momento O sea, llegaron hoy día Se entregan hoy día Creo que mañana llega la de la Blanco Encalada Mañana entregamos la Blanco Encalada Tiene que ser el momento preciso En este minuto Está muy helada la sala Hace mucho frío Y hay que tratar de ayudar a estos chiquititos Felipe Correa, jefe del DAEM Destacó el compromiso que tiene el municipio cauquenino A través del DAEM Con cada uno o alumna de la ciudad Y sus alrededores Para que puedan estudiar en las mejores condiciones Surgió esta iniciativa a partir de que El Liceo Claudino Urrutia Hizo una solicitud de estufa Que nosotros como Departamento de Educación Y el municipio Acogimos Y le hicimos entrega a la estufa Al Liceo Claudino Urrutia Y a partir de esta iniciativa Surgieron otros colegios Que también solicitaron la estufa Y ya se entregó Hace unos días atrás En la Escuela Barro Estación Hoy día se entrega por hongo Próximamente se entrega también En la Escuela Blanco Encalada La idea del municipio Y del Departamento de Educación Es que los alumnos de Cauquenes Puedan estudiar en las condiciones óptimas Para realizar bien su trabajo La entrega de los artefactos de calefacción Fue bien recibida Y alegró a profesores y alumnos La directora del colegio Raquel Eulufi Agradeció a nombre de todos Este regalo destacando Que era muy necesario Para calentar las heladas salas Y oficinas Asegurando que en mejores condiciones Los resultados también serán óptimos Los tres palos hacia acá Hay un cambio climático fuerte Muy helado Una gran neblina Y lluvia fuerte Entonces es un apoyo Que los niños necesitan En las salas de clase Las oficinas Y con un clima templado Con calor Se producen mejor En los aprendizajes Los niños están más cómodamente Entonces es un apoyo Muy grande De nuestro alcalde Para los aprendizajes De los niños Y también para estar En un ambiente agradable Y cálido Del mismo modo Correa señala Que desde el Departamento De Educación Municipal Es que esta labor Ha sido solicitada Por varios establecimientos Y que los recursos De la ley C Son para este tipo De circunstancia Agregando que con esto Se siguen los lineamientos De educación equitativa Para todos Que ha instruido El alcalde Juan Carlos Muñoz Siguiendo con la revisión De las informaciones Ya comienzan A prepararse Las fiestas patrias En Cauquenes El alcalde Y Fonderos Llegaron a acuerdos Para la instalación De las tradicionales ramadas Con rebajas En los cobros Que debe hacer El municipio Con miras A las festividades De un nuevo aniversario Patrio El alcalde De Cauquenes Se reunió En el salón De la municipalidad Con la agrupación De Fonderos De la comuna En la oportunidad El jefe comunal Estableció las condiciones En que se realizarán Las actividades De recreación Que tradicionalmente Se llevan a cabo En el estadio Guillermo Aravena Más aún Este año Ya que a juicio Del alcalde La situación económica Y de empleo Ha ido a la baja Y es por ello Que se cobrará Lo menos posible A quienes se instalen aquí Y como la situación Está tan difícil No hemos tenido Ni un peso Del gobierno Para hacer programas De proempleo Esta vez Le vamos a cobrar Menos que en el año pasado Le vamos a cobrar Lo mismo Sin reajustarlo Y además Le vamos a contar Un día Porque tiene un día Menos Y vamos a darle Todas las facilidades Del mundo Para que ellos Puedan hacer Su trabajo bien Los sacrificados Trabajadores De fondas Ramadas Y puestos de comida Además de entretenciones Agradecieron La buena disposición Del jefe comunal Para facilitar Su instalación A los costos Más bajos posible Ya que de este modo Se contribuye A asegurar mejores ganancias Durante los días de fiestas Nosotros trabajamos Dos veces en el año O sea Septiembre y octubre Y estamos Agotando Todos nuestros recursos Porque igual La cosa no está buena En lo económico Las cosas están subiendo Día a día Y para nosotros También un sacrificio Bien grande Porque nosotros Tenemos que armar Gastar La fuerza La energía Y trabajar Noche y día Y después desarmar Y es un puento largo Pero para hacer El bien de la comunidad Y para que esta tradición No se pierda Nosotros queremos Seguir muchos años más Como agrupación Tenemos ese propósito De acuerdo a lo conversado En la ocasión Y al margen de los valores A cobrar a los fonderos El alcalde informó Que este podría ser El último año En que las ramadas Funcionen En el estadio Miguel Aravena Ya que es probable Que en los próximos meses Comience la construcción Del parque fluvial Tutubén Razón por la cual Se comenzará en breve A buscar un nuevo sitio Para este tipo De actividades Llega la hora De hacerle primera pausa En las noticias Espérenos un instante Que ya volvemos Con más informaciones Estamos de regreso Para seguir poniéndonos al día Vamos ahora Con nuestro bloque De revisión De los medios digitales Y un vistazo A algunos hechos De interés regional Y nacional Ahí tenemos www.diariocentro.cl Ministerio de Transportes Cambiará las alcoholemias Por mediciones de aliento Ya se encuentra listo El reglamento Del Ministerio de Transportes Para adquirir Los llamados Etilómetros Evidenciales Equipos similares A los Alcotest Que actualmente Utiliza personal De carabineros Pero con resultados Más fidedignos Y homologables A un examen De alcoholemia Con muestra de sangre La nueva tecnología Funcionará En las unidades policiales Desde el próximo año Y terminará Con la asistencia De conductores En estado de ebriedad A los hospitales O consultorios La información Fue confirmada Por Gabriela Rosende Secretaria nacional De la Comisión Nacional De Seguridad de Tránsito Con Aset Quien visitó Talca Y se refirió A las medidas Que está planificando El Ministerio de Transportes Para enfrentar El incremento De los accidentes De tránsito En nuestro país La autoridad destacó Que la nueva tecnología Cambiará y mejorará Radicalmente Los procesos de control Y detección De alcohol En la conducción Aumentando las capacidades De fiscalización La nota completa Si ustedes gustan Leerla Está en www.diarioelcentro.cl Vamos a nuestro sitio Asociado Redmaule.com ¿Cómo prevenir Daños a la agricultura Con las últimas heladas? El viento y lluvia Que afectaron Las últimas semanas A gran parte De las regiones Del país Ya están en retirada Sin embargo Ahora existe Un nuevo fenómeno Climático Que podría hacer Su arribo Con el descenso De las temperaturas Las probabilidades De heladas aumentan Lo que tendría Consecuencias directas En el agro El doctor Marcos Carrasco Benavides Académico De la Escuela De Agronomía De la Universidad Católica del Maule Explica que En esta época Cuando el invierno Comienza a retirarse Tanto los frutales Como las viñas Salen del receso invernal Por lo que Estas plantaciones Serían las más sensibles A las heladas Es así Como los efectos De las heladas En frutos y verduras Dependerá según Carrasco Benavides Del origen de las heladas Su duración Y la etapa de desarrollo En la que se encuentre El cultivo Lo anterior Determinará El daño Que se produzca Bueno Sale una serie De recomendaciones Que ustedes pueden encontrar Y leer En redmaule.com En el plano nacional Tenemos Radioportales.cl Dice Presidenta Bachelet Promulgó ley Que fortalece El ministerio público La presidenta Michelle Bachelet Promulgó la ley 20.861 Que fortalece El ministerio público Y aseguró Que el gobierno No hará oídos sordos A la preocupación De la ciudadanía Por la delincuencia La jefa de estado Dijo que el gobierno No puede perseguir Delincuentes Pero si puede entregar Herramientas Y más presupuestos A los fiscales Para que protejan A las víctimas Y puedan hacer mejor Su trabajo Y que aumentamos La dotación De la fiscalía En 577 funcionarios Más de un 15% De los cuales 122 son nuevos fiscales La seguridad pública Es uno de los temas Que más complican A los compatriotas Y por lo tanto Es un objetivo central De nuestro gobierno Añadió la mandataria Eso está en Radioportales.cl Y como siempre Les invitamos A visitar Nuestro sitio En internet Telecauquenes.cl Con actualización Informativa Permanentemente La revisión De nuestro último Informativo El horóscopo La programación De nuestro canal Por supuesto El informe del tiempo Para Cauquenes También Chanco Curanipe Y Sausal Y además Les invitamos A darle un Me gusta A nuestra Fanpage De Facebook Para que puedan Recibir en sus Propios muros Todas las Informaciones Actualizaciones Y videos Que vamos subiendo A nuestra Página En internet Esa era la revisión De los medios Digitales En nuestro noticiero Ahora vamos Con el periodista Sergio Lara Cofré Quien nos presenta El siguiente informe Ya se cumple En 178 años Del quinto liceo Más antiguo Del país Me refiero Al liceo Antonio Varas Y que hará Para su aniversario Vamos a conversar Con el director De este establecimiento Que nos contará También Las actividades Que tienen planificadas Junto a todo El cuerpo Educacional Para este Nuevo aniversario Que se va a realizar En el edificio Antiguo En el edificio Que estuvo Después del terremoto Obviamente dañado Cierto Que se ha Recientemente Se ha Vuelto A utilizar Con los alumnos Durante este año Así que vamos A conversar Con el director De establecimiento Carlos Cantero Que nos contará También Sobre las planificaciones De este nuevo aniversario Hola Buenos días Bueno Nosotros tenemos Programados Para este año Varias actividades En estos 178 aniversarios Un aniversario Que es especial Que es un aniversario De retorno A nuestra casa De estudio Así que Todos los anhelos Están puestos Nuevamente En Retornar A nuestra casa Con aquellos recuerdos Que van a unir Un pasado Un presente Y también Una proyección futura Ya Como establecimiento Educacional Ahora Nuestra programación Bueno Ya se inició Con este viernes 14 de agosto Con una actividad Que en conjunto Con el grupo De funcionarios Ya en retiro Denominado Exfulab Con ellos Programamos Una actividad cultural En la casa De la cultura Se realizó Este viernes A las 19 horas Que era un concierto Poético musical Donde se hizo Homenaje A poetas De la comuna A poetas Que fueron Exalumnos De nuestro Establecimiento Educacional Como por ejemplo Don Silvio Canales Juan Carlos Riquelme Entre ellos Con la participación De Declamaciones Que hicieron Alumnos De nuestro Establecimiento Un profesor De acá Don Juan Esteban Solorza Y poetas Invitados De la provincia Y un poeta Con categoría A nivel nacional Internacional Que nos visitó Esta actividad Duró Alrededor de Hora y media Estuvo muy emocionante Hablaron Ex directores Como la señora Emilia Sabravo Por lo tanto Fue una de las primeras Actividades Que nosotros Quisimos comenzar Este nuevo aniversario Con una programación Cultural Fue la primera Actividad Emocionante Emotiva Alegre Pienso Dentro de otras Actividades Que tienen también Viene otra Como bastante Emocional O sentimental Que es El reencuentro Con los ex alumnos Que se hace Obviamente Todos los aniversarios Del liceo Pero esta vez Va a tener Una connotación Distinta Van a tener El reencuentro En su casa Bueno, sí En realidad Ya este día Viernes A las 19 horas Hacemos El encuentro De ex alumnos En el front Y de acá Del establecimiento Con un pequeño acto En el cual Como bien lo has dicho Es reencontrar Con esa tradición Con esa mística Que tiene este establecimiento Con ese recuerdo Y ese cariño Que tienen ellos Como ex alumnos Y que nos vienen A nosotros A alimentar En realidad Ese espíritu Que actualmente Se ha ido perdiendo Un poco Eso hay que decirlo En realidad Pero que ellos En realidad Vienen a contar Su experiencia Su historia A nuestros alumnos Para revivir Experiencias De años Anteriores Y poder proyectarlas En este presente Con las nuevas generaciones De alumnos Que existen En el establecimiento Bueno Y luego de ello Nosotros vamos a tener Al día siguiente El día sábado 22 A retomar nuevamente Lo que es La clase del recuerdo Que justamente Es una clase Que los ex alumnos Realizan acá Para poder Dar vigencia En realidad Esa es la palabra Dar vigencia Y mantener vivo Su presencia Acá en el establecimiento Con la clase del recuerdo Esta se va a realizar A las 10 de mañana Para luego 11 y media De la mañana Ingresar al aula magna Al acto oficial Académico Que nosotros tenemos Programado Donde también Va a ser algo especial Porque nosotros Tenemos institucionalizado A partir de este año Reconocimiento A ex alumnos Que hayan sido Destacados Ya En el área Profesional En el área Personal Y que hayan Retribuido En cierta manera A nuestro establecimiento Como ex alumno Y este En esta oportunidad Nosotros vamos a dar Un reconocimiento Al doctor Ricardo Valdés Ya Por el aporte Que él ha entregado A nuestro colegio En realidad Y la trayectoria Profesional que él tiene De haber sido gobernador Reconocimiento A nivel regional En el área médica Entonces Es importante Empezar Desde ya A reconocer A quienes han pasado Por estas aulas Va a ser una semana Para que la gente Se vea en su casa Va a ser una semana Llena de actividades Llena de emociones Lo que se viene En este nuevo aniversario 178 Del liceo Antonio Varas ¿Qué es lo que comentan Muchas veces Los alumnos El hecho de haber regresado A su casa Los apoderados Sobre todo En este sentido Bueno Ellos están bastante conformes Y contentos Al mismo tiempo De comenzar acá En este establecimiento Porque la verdad Está que Muchos de ellos De nuestros alumnos Que estuvieron En enseñanza básica Estudiando En este edificio Y que luego Tuvieron que Romper Como se dice O cortar Esta tradición Que ellos llevaban Como alumnos De acá E irse Al ex regimiento En realidad Y luego Volver para acá Bueno Contentos Felices Los cuartos medios De decir Vamos a salir De nuestro colegio Esa es la verdad De las cosas Vamos a salir Graduados De nuestro colegio Y eso Y eso Y eso los mantiene A ellos contentos Y con buenas Expectativas Bueno Una semana llena De actividades Va a tener Este nuevo aniversario Del liceo Antonio Varas Que va a ser También acá En su casa Matriz En su casa Con el título En el quinto liceo Más antiguo Del país Invitar a la comunidad Acasista A esta actividad Sí A toda la comunidad Invitarlos A que participen De estos actos Que nosotros Tenemos programados De las actividades Que tiene programado El centro de estudiantes Con sus estudiantes Tenemos este año El día miércoles De la Subseguiente semana Tenemos el carnaval De disfraces Esto va a ser A las 12 del día Donde nosotros Vamos a recorrer Las calles De Cauquenes Antonio Vara Calle Victoria Centro Donde todos los alumnos Desde prekinder A cuarto medio Ellos van a participar En esta comparsa De disfraces Con la idea De hacerlo en un horario Donde la población Lo pueda ver Muchas veces Los carros alegóricos Son bonitos Son entretenidos Pero se dan En un horario En el cual No toda la ciudadanía Tiene la opción De poder verlos Así que Vamos a realizar Estas actividades Durante el día Que es una de las actividades Que tenemos Tenemos también Actividades programadas Del área deportiva Como son De atletismo En el estadio fiscal Actividades De básquetbol Y otras Que están programadas Por el centro estudiante Bueno Ahí está Entonces usted ya sabe Y acaba de escuchar La actividad De los panoramas Que tiene El liceo Antonio Varas A través de su gestión Que se está realizando En este Nuevo mes aniversario 178 años Ya cumple El liceo Antonio Varas De la ciudad De Cauquienes El quinto liceo Más antiguo De Chile Está de aniversario Está cumpliendo En su casa Tradicional Ahí veíamos La nota Del periodista Sergio Lara Cofre Vamos a un nuevo Alto en las informaciones Enseguida Volvemos Con más noticias Estos son los principales Indicadores De la economía Unidad de fomento 25.148 pesos 82 centavos La UTM Se mantiene En 44.067 pesos El dólar Observado Alcanza Los 683 pesos 83 centavos Y el euro Es de 760 pesos 66 centavos La nueva plaza De armas De Chancos Fue entregada El viernes Al uso De la comunidad La remodelación Del principal paseo Público Cuenta con líneas Modernas Manteniendo elementos Correspondientes A la zona típica En un hecho histórico Para Chancos Se realizó La inauguración De la nueva Plaza de Armas De la comuna La ceremonia Se efectuó Ante un gran Marco de público Que quiso estar presente En un día Que quedará para siempre En la memoria De la comunidad El acto El acto estuvo Marcado por la presencia De diversas autoridades Entre ellas La alcaldesa Viviana Díaz Mesa Quien previo a la inauguración Recorrió las nuevas instalaciones Y enseñó los hitos Más importantes Del principal espacio Público De la ciudad El eje cívico Ubicado por Calle Libertad Fue el epicentro Donde se llevó a cabo El acto marcado Por las artes Y la cultura Además de la participación De diversos Establecimientos Educacionales El folclore Estuvo a cargo Del grupo musical Licantar En un trabajo En conjunto Con el club de cueca Miguel Ángel Gutiérrez Las agrupaciones Mostraron bailes típicos Y los tradicionales Pies de cueca Posteriormente Los alumnos De la escuela De carreras cortas Realizaron bellas Interpretaciones En flauta dulce De canciones De los jaivas Por otro lado Estudiantes de las escuelas Los héroes Y San Ambrosio Se unieron Para entonar juntos El himno De la comuna de Chanco En un coro Que se escuchó En todas las esquinas La ceremonia Finalizó Con la presentación Del conjunto Folclórico Polinésico Tiare Quienes entregaron Un entretenido show Para todo el público Asistente Tras el corte de cinta La alcaldesa Viviana Díaz Mesa Manifestó Estar feliz Por la comunidad En general Ya que el sueño De una plaza De una plaza Nueva Corresponde Al trabajo De todos los chanquinos Agradecer Agradecer a Dios Es un espacio Es un espacio cívico Es un espacio cívico Es un espacio histórico Biológico Digo yo también Porque donde tú te puedes Sentar a conversar A dialogar Donde te puedes sentar Cierto A disfrutar de una obra artística O sea Son tantos los momentos En que nos convocan En una plaza Ya sean formales o informales O sea Es muy importante Como yo dije En nuestro pulmón verde En nuestra idiosincrasia La construcción De la plaza de armas De Chancos Tuvo un plazo De ejecución De 210 días Con una inversión De 497 millones de pesos La empresa A cargo de la obra Fue la constructora Jorge Campos Zapiain Siguiendo con la revisión De las informaciones Una serie de actividades Se realizará En el Liceo Inmaculada Concepción Con motivo De la celebración Del mes de la solidaridad Actividad impulsada Con motivo De un nuevo aniversario De la beatificación Del padre Alberto Hurtado Y con una actividad Frente a la iglesia San Pedro Este martes El Liceo Inmaculada Concepción de Cauquene Realizará la feria De instituciones Por el mes De la solidaridad Esta actividad Se enmarca En el aniversario 116 Que cumple El establecimiento En la ciudad Esto lo comentó La directora Del establecimiento María Ángela Lazo Nosotros siempre Nos hemos caracterizado Por tener un sello Bastante solidario De ir en ayuda A los demás Pero queremos mostrar Que no solo somos Esa ayuda Existencialista Que es por el momento Sino que es algo Que permanece En nuestra acción Como lo hemos demostrado Siempre a través De canastas familiares A los más necesitados O ir a visitar A los hogares De niños O de ancianos En el transcurso Del año Entonces esto se enmarca Claro Como estamos En el mes De la solidaridad Para recordar A San Alberto Hurtado Pero también Porque el día viernes Vamos a cumplir nosotros Un nuevo aniversario Durante la jornada Se presentarán Varias instituciones Que respaldan De algún modo Esta actividad De amistad Como la OPD La Teletón Entre otras Comenzamos a las 10 de la mañana Con la misa Que va a oficiar Nuestro nuevo párroco El Padre Sebastián Donde están invitadas Todas las instituciones Y por supuesto Toda la comunidad De cauquenes Que nos quiera acompañar Posteriormente Cada una de estas instituciones Va a estar con un stand Afuera de la parroquia Para que esta comunidad Pueda ver Que es lo que ofrece Cada una de estas instituciones Y pueda por supuesto Estar más informado Durante esta semana Comienzan las actividades De varios establecimientos Educacionales Uno de ellos El Liceo Inmaculada Concepción De la ciudad Que aprovechará Como todos los años El mes de la solidaridad Para festejarlo Con los jóvenes De la comuna Cabe señalar Que la misión Del Liceo Inmaculada Concepción De cauquenes Es formar jóvenes Con una base Sólida académica Valórica Mediante una educación Humanista Y cristiana Inspirada en el legado De la madre Paulina Servir a los demás Y en la información Del deporte Independiente De cauquenes Perdió el sábado Ante Thomas Greig De Rancagua En el torneo nacional De tercera división Con esto los rojos Ocupan el segundo lugar De la competencia En tanto La selección sub-17 De cauquenes Se impuso A su similar De hierbas buenas En el torneo regional Con equipo Completo Independiente De cauquenes Viajó el sábado A Rancagua Con la intención De mantenerse En el primer lugar De la tabla De posiciones De la tercera A Con 23 puntos 10 más Que los rancaguinos Que solo tenían 13 Y marchaban décimo En la tabla Thomas Greig Venía de golear 9 a 3 A Provincial Marga Marga Y de caer también Por goleada Ante Estación Central Por 7 a 2 Con un irregular rendimiento Para los de la ciudad Histórica De la sexta región Por su parte Los cauqueninos Llegaban con un envión Anímico Importante Con sus tres victorias Seguidas Ante Casablanca San Joaquín Y Estación Central Para el técnico Rubén Martínez Este partido Era importante Ya que Thomas Greig Históricamente Ha sido un duro rival Para la escuadra roja Y los partidos Siempre Han sido muy disputados Incluso los amistosos Thomas Greig Dispuso de su mejor gente Para este encuentro Que le dio como resultado Ganar el partido Por tres goles a dos Por lo que Independiente Bajó un lugar En la general del torneo El próximo rival De Independiente De Cauquenes Será Provincial Marga Marga De la quinta región En la tabla De posiciones Del torneo nacional Esta semana Se ubica En el primer lugar Rengo con 24 puntos Seguido del equipo Cauquenino Con 23 unidades En tercer lugar Está Vallenar También con 23 puntos El cuarto lugar Lo ocupa Real San Joaquín Con 20 puntos Quinto Está el equipo De Estación Central Sexto Séptimo Y octavo Se ubican General Velásquez Gasparín Y Chimbarongo Respectivamente Con 18 puntos Cada uno En la novena posición Está Lautaro Con 16 unidades Y décimo Thomas Greig También con 16 puntos Como colistas Están Provincial Talagante Con 13 puntos En el puesto Número 11 Le sigue Limache Con 11 puntos En el lugar Número 13 Está Juventud Salvador Con 10 unidades En el penúltimo Puesto Solo con 4 puntos Está Unión Casablanca Y en el último lugar Está Provincial Marga Marga Con apenas 3 puntos En cuanto al torneo Regional Sub-17 El sábado La Amarilla De Cauquenes Derrotó a su similar De Hierbas Buenas Por 3 goles A 0 Las 3 anotaciones Fueron convertidas Para Cauquenes Por Robinson Valenzuela El próximo fin de semana Se jugará en Cauquenes El partido de vuelta Para mañana Se anuncia Un día Con nubosidad parcial Una temperatura mínima Probable de 5 grados Y una máxima También probable De 18 grados El miércoles Habrá similares condiciones Cielos parcialmente cubiertos Y temperaturas extremas De 6 grados Para la mínima Y 18 grados La máxima Y bien de este modo Concluimos con esta edición De noticias Agradecemos su gentil compañía Y les invitamos a vernos De lunes a viernes A las 9 de la mañana A las 13.15 19.15 Y 21.30 horas Como siempre aquí En el canal de los cauqueninos Señal 3DVTR Y www.telecauquenes.cl Hasta la próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!